Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal de Encuentro Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE Hoy es 6 de agosto A continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana Aquí un avance Por orden de la administración distrital Colegio Bernardo Jaramillo deberá cerrar las puertas del grado preescolar para el 2007 Tercerización laboral de los nacionales afecta al 50% de la población económicamente activa El gobierno deberá presentar en septiembre ante la OIT un resumen de los avances y la situación real de los trabajadores nacionales frente a los 15 convenios ratificados Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Quinta de Bolívar Aquí en Bogotá Mi nombre es Somayra Morales Aquí inicia Encuentro 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 Y Bogotá se está convirtiendo en un verdadero escenario de paradojas Mientras algunas instituciones públicas del distrito venían implementando con éxito los tres grados del preescolar Un derecho que ha venido apoyando abiertamente la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para todos los niños sin excepción Ahora la nueva administración en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa decide no más A partir del 2017 las instituciones públicas que están prestando el preescolar no podrán abrirlo a los niños ¿Cuál es la razón para que en concreto el Colegio Bernardo Jaramillo no pueda tener prejardines? Pues obviamente esta misma la harían todos los rectores que tenemos que en este momento no proyectar para el año 2017 prejardines en nuestras instituciones ya teniéndolo creado Esta pregunta es la que se hacen decenas de niños y padres de familia docentes y comunidad académica en Bogotá porque luego de dotarse con excelentes recursos de mejorar la infraestructura de contratar a profesionales para el preescolar calificados para atender las necesidades cognitivas y emocionales de los menores de grado jardín recibieron la noticia que sus puertas deberán cerrarse por orden del alcalde Peñalosa La mayoría de los colegios habíamos hecho lo posible por abrir los tres cursos del nivel preescolar prejardín, jardín y transición con las proyecciones que ya tuvimos que entregar a la Secretaría de Educación para el año 2017 nos han dicho que no podemos proyectar prejardines o sea niños de tres años para el año 2017 para nosotros aquí estamos haciendo un retroceso en unos procesos que habíamos iniciado desde hace varios años para consolidar los preescolares en los colegios de Bogotá El Colegio Bernardo Jaramillo remodelado y mejorada su infraestructura en el 2015 un total megacolegio que reconoce las particularidades del espacio los recursos didácticos y cognitivos de los niños que vienen respetando el derecho de los menores a los tres grados del preescolar no como un espacio de guardería sino como un primer acercamiento asertivo al conocimiento política defendida por FECODE por reconocer el derecho a la educación calificada de toda la población sin excepción No estamos de acuerdo en terminar con los prejardines en los colegios oficiales La pregunta de la rectora se queda sin respuesta intentamos hablar con la Secretaría de Educación pero fue imposible nos dijeron que el tema era de integración y sus jardines sociales lo cierto es que mientras el silencio administrativo impera el tiempo pasa y la realidad avisora cierre definitivo de estos espacios no por falta de recursos, dotación o buen funcionamiento por una política que violenta a los niños y a su derecho a formarse Hacinamiento, aulas improvisadas y ausencia total del programa de alimentación escolar estos son algunos de los problemas que viven diariamente los niños, los docentes y en general la comunidad educativa del Colegio Antonio Villavicencio ubicado aquí en Bogotá en la localidad de Engativá ellos denuncian que la administración distrital los abandonó Estudiantes, padres de familia y profesores del Colegio Antonio Villavicencio se muestran preocupados por el abandono y la falta de atención de la Secretaría Distrital de Educación niños y niñas por más de 15 años han visto clases en salones provisionales que a la fecha se convirtieron en aulas permanentes desde la comunidad educativa se han financiado las adecuaciones realizadas al plantel En equipo con el Comité de Mantenimiento y Consejo Directivo hemos hecho con dinero del Fondo de Servicios Educativos adecuaciones La administración distrital en su política de privatización y entrega de colegios en concesión ha hecho a un lado la reubicación del colegio afectando a más de 1500 estudiantes Tenemos un primer grupo de lotes que fueron ya estudiados jurídicamente, legalmente y socialmente cubriendo los trámites respectivos pasó a evaluo Extrañamente la Secretaría de Planeación Distrital dice que no se pueden construir equipamientos educativos nuevos La denuncia de los maestros va más allá de la reubicación del colegio El hacinamiento escolar se genera por la presión que ejerce la administración distrital a través de la Secretaría de Educación frente a la oferta de los cupos escolares Tenemos una presión permanente por parte de la Secretaría e incluso uno podría pensar que también del Ministerio de ofertar una cantidad de cupos que no corresponden con la realidad institucional y con la capacidad de las aulas Nos mandan a hacer la proyección diciendo ofrezcan 40 al máximo o 45 a veces de estudiantes cuando la capacidad de algunas aulas no llega ni a 30 Con esta denuncia se hace evidente que la educación en Bogotá no es importante para el alcalde y su administración Sumado a la falta de infraestructura y el hacinamiento escolar la alimentación de los menores no cumple con las mínimas garantías Desafortunadamente los niños tienen que consumir el refrigerio le llegan dos refrigerios porque tienen jornada encendida consumen dos refrigerios, el regular y el de primera infancia el de proyecto 40x40 y ambos los consumen dentro del salón Difícil es la situación que atraviesa la educación en Bogotá y el país gracias a los intereses políticos y económicos de unos pocos que la han convertido en un negocio de privados El Magisterio Nacional rechaza las medidas tomadas por el gobierno las administraciones municipales y departamentales en contra de la educación El profesor Robert Dorado Cardona, secretario de Relaciones Interpremiales y Cooperativas de FECODE invita al Magisterio en Pleno a mantenerse unido y apoyar las decisiones de la Federación Dentro de las luchas que tiene la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE está la dignificación de la profesión docente En ese sentido hemos puesto el énfasis también en la problemática de salud que vive el Magisterio y su núcleo familiar Para la Federación es claro que preservar el régimen especial que preservar la ley 91 del 89, que su columna vertebral sea la ley 80 del 93 que garantice una licitación transparente y donde se escojan los mejores contratistas en el tema de salud Hoy debemos plantearle a los maestros y maestras colombianas que el tema de salud envuelve una problemática nacional pues tanto el gobierno como los contratistas son los responsables directos de la mala prestación de este derecho fundamental para los maestros y su núcleo familiar frente a las situaciones que vienen presentando en el suroriente colombiano especialmente en el departamento del Cauca con ASO Inca nosotros hacemos un llamado al Magisterio caucano y a su junta directiva para que de una manera directa se tomen los correctivos del caso frente a las imputaciones, improperios, injures y calumnias que se vienen haciendo por parte de la dirección sindical en ese sentido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene grandes diferencias con la junta directiva de ASO Inca que pasa por el tipo de sindicalismo que hoy profesa sindicalismo empresarial por el hegemonismo político y ideológico que ejercen sobre su base social y tres, por la tipo de democracia que se está desarrollando frente a esta situación hacemos un llamamiento a las bases y al Magisterio caucano a respaldar la Federación y a que se cumplan los estatutos que la Federación democráticamente entre su estructura ha definido FECODE dice sí a la paz FECODE dice sí a la paz sí a la paz el paralelismo sindical divide y separa las organizaciones sindicales por ello el llamado al Magisterio colombiano es a que no se deje engañar por aquellas personas que están buscando quitarle la fuerza a una de las organizaciones sindicales más importantes y que durante muchos años ha venido buscando la dignificación precisamente de la profesión docente el paralelismo sindical es la coexistencia de dos o más sindicatos al interior de las empresas en varios casos cuando éste se presenta puede ser promovido y patrocinado por políticas antisindicales de gobiernos y organizaciones interesadas en alcanzar la división de los sindicatos debilitar a los sindicatos que es en últimas la labor siniestra y funesta del paralelismo debilitar la capacidad de respuesta debilitar en general al sindicalismo y ponerlo en condiciones un poco incómodas para la negociación rompe la unidad, ataca la unidad y por lo tanto es un componente adverso a la paz laboral la paz laboral es un componente de las paces de la paz territorial del entorno cultural de la paz de los trabajadores luego el paralelismo también es un enemigo de la paz el paralelismo sindical es inconveniente para los intereses de los trabajadores para los intereses de la sociedad y para la unidad misma de los sindicatos permitiendo que las empresas y los gobiernos tengan herramientas y fuerza para debilitar a los trabajadores por ello se requieren sindicatos fortalecidos según Naciones Unidas Colombia es uno de los países más desiguales del planeta y eso se refleja o eso es un resultado del poco sindicalismo y de la división y atomización que tiene el movimiento sindical para los enemigos o contradictores del sindicalismo su caballito de batalla es sencillo y está acuñado en la frase divide y reinarás por ello hoy el magisterio nacional debe estar unido frente a las medidas impuestas desde el gobierno el magisterio tiene que luchar por su unidad tiene que preservar su unidad la unidad de los trabajadores es lo que va a garantizar tener una capacidad de respuesta y capacidad de confrontar para el logro de sus objetivos que son los objetivos son el bienestar de los trabajadores y por ende el bienestar de la sociedad en medio de las negociaciones con el gobierno FECODE hace un llamado al magisterio nacional de manera que la unidad prevalezca por encima de los intereses particulares el problema de la tercerización que afecta a la mayoría de los y las trabajadoras en el país fue motivo de análisis en días pasados por parte de las centrales obreras y organizaciones sindicales que buscan cómo enfrentar este uno de los flagelos que afecta directamente la dignificación del escenario laboral la CUT, la CTC y organizaciones sindicales y sociales del país analizaron el estado actual de la tercerización laboral y su impacto en la economía colombiana una lucha contra estas formas indebidas de contratación que se han constituido en el más grave obstáculo para el empleo decente y para ejercer los derechos de asociación sindical y negociación colectiva reconociendo que el decreto 583 de 2016 es ilegal El decreto es ilegal porque desconoce los postulados sobre los cuales se basa, es decir, el artículo 63 de la ley 1479 del 2010 y el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo es decir, que reglamenta esas leyes yendo más allá de ellas y tergiversándolas para permitir esquemas de tercerización que estaban prohibidas en las normas que anteriormente referimos En Colombia existe un grave problema de tercerización que afecta al 50% de la población económicamente activa que hoy está en 22 millones 150 mil personas a través de cooperativas de trabajo asociado empresas de servicios temporales, contratos de prestación de servicios, sociedades anónimas simples, informalidad laboral, contrato sindical y aprendices En ese contexto lo que nosotros planteamos es la lucha por la reivindicación en términos de que los trabajadores colombianos deben de tener acceso al contrato directo porque cualquier otra forma también busca un asunto que es fundamental es impedir que haya sindicato, si no hay el sindicato no hay pliego de peticiones Los contratos sindicales y otras formas de tercerización pasaron de 11.300 a más de 158 mil con un incremento del 1.300% Las empresas colombianas tienen el 55% de sus empleados vinculados a término indefinido del 45% restante, el 25% de ellos tiene contrato a término fijo y el otro 20% está vinculado por prestación de servicios o mediante una empresa de servicios temporales Los trabajadores desconocen que en manos de los jueces está que se respeten sus derechos Los inspectores del trabajo y los mismos jueces laborales podrían aplicar los principios generales del derecho en donde la primacía es el contrato o la regla general es el contrato laboral y la excepción son las otras figuras Más de 15 millones de trabajadores no tienen contrato formal y más de 7 millones tienen contratos ilegales producto de la tercerización laboral La población adulta próxima a cumplir la edad de pensión no obtendrá este beneficio debido a que miles de trabajadores han sido aislados por estos graves mecanismos de vinculación laboral Como novedoso e imperativo, así han calificado las mujeres y la comunidad LGTBI el nuevo enfoque de género que se dio al proceso de paz en La Habana, Cuba entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc Es novedoso porque es la primera vez en el mundo que una negociación de paz está desde la negociación misma la introducción de la perspectiva de género y diversidad sexual Obviamente es un derrotero, es un enfoque, ahí tendrán que estar la sociedad civil nuevamente pendiente de que la implementación realmente sea efectiva Yo creo que encarna algo que ha dicho hace muchos años una politóloga francesa Chantal Mouffe que dice que donde están mujeres que representan mujeres están las voces de los excluidos y yo creo que eso es en términos digamos simbólicos lo que significa esta subcomisión de género Así calificaron los colombianos el enfoque de género que se alcanzó en los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc Esto gracias al trabajo de una subcomisión instalada el 11 de septiembre de 2004 conformada por 18 organizaciones de mujeres y miembros de la comunidad LGBTI y de 10 expertas en violencia de género Una mirada que restablece derechos a una población que ha dejado cerca de 3.700.000 víctimas en el país En carta blanca el 50% de las víctimas de este conflicto en medio siglo lo han puesto las mujeres que hoy vuelven a ser protagonistas del cambio Los cinco acuerdos que van hasta el momento de paz pues tienen diferentes mecanismos de implementación tienen diferentes instancias, van a tener unos desarrollos normativos que tiene que hacer el Congreso de la República Creo que es ahí donde tendrán que nuevamente hacer incidencia a los grupos de mujeres y los grupos LGBT para garantizar que ese enfoque esté presente en todos los desarrollos normativos que haya de los acuerdos de paz de La Habana Esa violencia sexual no es admistible, no es inductable y no solo para la guerrilla sino para integrantes de las fuerzas militares, para palapolíticos también y también seguramente para paramilitares La situación en los últimos tiempos lejos de mejorar ha ido empeorando A finales del 2013 se habían confirmado 2.7 millones de mujeres como víctimas pero a mediados del 2015 ya eran casi 3.7 millones lo cual significa que en este año y medio creció un millón, lo que representa el 37% de aumento de ahí la importancia del acuerdo El profesor Nelson Javier Alarcón secretario jurídico de FECODE a esta hora le presenta a nuestros televidentes el trabajo de estudio que viene adelantando la Comisión Técnico Jurídico sobre el tema de los decretos Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal al Magisterio colombiano En la Comisión Técnico Jurídica conformada entre el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación y FECODE se han desarrollado 4 sesiones, en ellas se han trabajado diferentes modificaciones a los decretos y expedición de los mismos Uno de ellos tiene que ver con la reforma y expedición del acto administrativo en el cual reconoce la retroactividad a partir del 1 de enero del 2016 para los compañeros y compañeras que se reubican y ascienden a través de la evaluación de carácter diagnóstico formativa El segundo acto administrativo tiene que ver con la nueva convocatoria al segundo cohorte de dicha evaluación para ascenso y reubicación de los maestros y maestras regidos por el Decreto Ley 1278 del 2002 En los próximos días saldrá la expedición de esta convocatoria de este acto administrativo para que se pueda iniciar el proceso del segundo cohorte También se está trabajando en las modificaciones al Decreto 490 del presente año Nosotros como Comité Ejecutivo, como Federación, presentamos varias sugerencias de modificación y suprimir algunos de los articulados que posee este decreto lo que nosotros creemos es que son nefastos para la educación y para el Magisterio colombiano También hemos propuesto diferentes modificaciones a lo que tiene que ver con el Decreto 915 la convocatoria al nuevo proceso de concurso docente También presentamos por escrito dichas modificaciones y estamos en proceso para lograr una concertación con el Gobierno Nacional Así desarrollaremos otras reuniones en el transcurso de las diferentes semanas También, por último, invitar a todos los maestros y maestras de Colombia porque FECODE, el Magisterio colombiano, estamos comprometidos con el sí a la paz y sí al plebiscito y buscar que sean nuestras escuelas, instituciones educativas, territorios y revansos de paz ¡FECODE dice sí a la paz! ¡FECODE dice sí a la paz! ¡Sí a la paz! Esta semana la Central Unitaria de Trabajadores denunció que de los tres juzgados que la OIT había interpuesto para avanzar en la investigación de los casos de violencia antisindical en nuestro país De los tres quedó solamente uno para trabajar el tema Recordemos que los niveles de impunidad frente a estos casos ronda el 99% En un comunicado expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se le informó a la Central Unitaria de Trabajadores CUT que por cambios al interior de este se redujo a un juzgado el tratamiento exclusivo de los casos de violencia antisindical en el país que desde el 2014 y por directriz de la OIT se habían implementado tres Ahora solo queda entonces el juzgado 10 penal lo que impacta de manera negativa los procesos y la retroalimentación a la mesa de reparación colectiva sustentada en el Decreto 624 Hoy tenemos una impunidad que ronda el 97% Los asesinatos que se han logrado esclarecer en estos dos años que son muy pocos Los asesinatos fundamentalmente se deben a las delaciones que han hecho paramilitares que se han acogido al sistema de justicia y paz No se entiende como esta medida de la Organización Internacional del Trabajo de los tres juzgados para reducir la impunidad y esclarecer los casos de violencia contra el movimiento sindical se presenta ahora cuando el país se encamina a restituir los derechos de las víctimas entre ellas cerca de 3.000 líderes sociales y sindicales a quienes hasta la fecha no se les han podido ni judicializar a sus autores materiales y mucho menos los intelectuales Con esta decisión se invisibilizan no solo los acuerdos con la OIT sino el derecho a la verdad y a la reparación del mundo sindical Le solicitamos al nuevo Fiscal General de la Nación que instruya a sus diferentes juzgados a los diferentes fiscales para que se aceleren las investigaciones y se esclarezcan los crímenes de los 3.000 dirigentes sindicales asesinados Las centrales y el mundo laboral en Colombia están a la espera de los resultados del Decreto 624 que por primera vez reconoce la reparación colectiva del movimiento sindical como víctima del conflicto armado pero a su vez enfrenta esta reducción a un juzgado para atender los casos de homicidios, persecuciones y tortura una disparidad que espera ser abordada por el presidente y tomar medidas inmediatas en derecho sobre el tema que no es más que reducir la impunidad La Organización Internacional del Trabajo realizó un gran encuentro con las centrales obreras para analizar, hacer un balance sobre los acuerdos ratificados en los últimos años por el Gobierno Nacional en materia laboral Esto para alimentar el resumen que entregará el Gobierno en la primera semana del mes de septiembre Delegados de las tres centrales obreras del país se reunieron en Bogotá para participar del taller para el fortalecimiento sindical en la participación del control normativo y la Organización Internacional del Trabajo y seguimiento asimismo a los convenios ratificados Esto a propósito de las memorias o balance que sobre la implementación de los 15 convenios ratificados por Colombia deberá presentar el país ante la OIT la primera semana del mes de septiembre El Gobierno es el que tiene la obligación de presentar las memorias Así se llama el informe, el balance que hace de los últimos tres años o cinco años dependiendo de la naturaleza del convenio pero las organizaciones sindicales tienen el derecho de participar para saber no solamente la congruencia entre el convenio y las normas nacionales sino también y fundamentalmente con lo que está sucediendo en la práctica a lo largo y ancho del país Además de reconocer el funcionamiento normativo de la OIT los líderes sociales reflexionaron sobre temas como la visión y el rol de las organizaciones sindicales en la difusión e implementación de los convenios ratificados que como el 095 sobre la protección salarial y el de la negociación colectiva son violentados entre otros por el interés empresarial y el nefasto modelo económico que asfixia a los trabajadores Esta participación es una participación fundamental porque contribuye al propio fortalecimiento de la organización internacional del trabajo ya que una de sus funciones centrales es justamente el tema normativo a través del cual se contribuye a la creación de la justicia social Se debatió, discutió y reconoció el estado de los 15 convenios evaluados durante el 2015 para ver su implementación y los recursos a seguir para exigir en este escenario de participación tripartita el respeto a los derechos adquiridos, luchados y ratificados en la OIT y que en el país se desconoce pero que gracias a la lucha sindical se mantienen vivos y en reivindicación Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano Es bueno ubicar el momento político en el que estamos Hoy en el país se debate el sí o el no Los que están haciéndole la campaña al no son los que no comparten que haya solución negociada al conflicto Son los que de una u otra manera son pregoneros de la guerra Por eso para nosotros desde FECODE En el plebiscito refrendar el sí es la manera de buscar una solución negociada y que nos demos la oportunidad de tener una Colombia en paz Pero en paz no quiere decir que FECODE el Magisterio No seguiremos avanzando en reclamar al gobierno de Santos Que cumpla los compromisos Que frene el proceso privatizador Pero en esto también tenemos que tener La cordura De que los maestros organizados por FECODE Gracias a la unidad hemos tenido la fortaleza Para avanzar en nuestras reivindicaciones con la movilización Movilización que ha permitido logros Que ha permitido avances Y en esos avances hemos ido superando dificultades Aún tenemos problemas No se crea que los problemas desaparecen de la noche a la mañana Y un problema hoy cardinal que tenemos Es el tema de la salud Tema que FECODE ha pedido que se dignifique el servicio de salud Y los del ejecutivo, los de los sindicatos son maestros Por esa razón en los acuerdos Definimos que 5 personas calificadas, expertos en el tema Nos ayuden a diseñar El pliego de condiciones El manual de contratación El manual de sanciones Para que no se repita lo que hoy se está dando Pedimos también un blindaje jurídico Por ello acudimos a la asesoría De connotadas figuras del derecho El doctor Alfredo Beltrán Quien fue presidente de la corte Nos asesora El doctor Valero Consejero del Consejo de Estado Ahí nos está asesorando El doctor José Gregorio Hernández Nos ha asesorado En eso no hemos escatimado Buscar las personas más brillantes Para que la nueva contratación Conduzca a que las fallas que hoy tiene el servicio de salud No se repitan en la nueva contratación Y para ello le pedimos a los organismos de control Que vigilen Y que los maestros de Colombia opinen Ahí están en las páginas del Ministerio El pliego de condiciones Y bienvenida a las opiniones Pero tampoco dejémonos mal informar Por quienes quieren que el proceso se privatice Y que sea a dedo que se defina la contratación Pedimos que esta esté regulada Con transparencia Donde los que se presenten Se escojan a los mejores Para que los servicios de salud Se correspondan a las exigencias del maestro y su familia Feliz fin de semana para todas y todos Recuerden mañana contrastes Porque la realidad tiene diferentes miradas Hablaremos sobre la normatividad de la OIT Y la importancia para los trabajadores De estar informados de los tratados y los acuerdos Que surgen de este escenario tripartito Con participación del Gobierno Nacional Los empresarios y como no, el movimiento sindical Y ustedes maestros que nos ven cada ocho días No olviden que en contrastes Siempre van a ubicar las preguntas Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual Todos los sábados de 7 a 6 y 30 de la mañana Por el Canal 1 en Encuentro El programa institucional de FECODE La invitación para que no dejen de visitar nuestra página web www.fecode.edu.com Estén pendientes de nuestras redes sociales Si quieren interactuar directamente con la oficina de prensa Comuníquese con el WhatsApp 316-739-655 Gracias por su compañía Nos vemos en 8 días Hasta luego Arte Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia Tienen un punto semanal